¡Vamos a matar el héroe! En una de las niñas bonitas que hoy nos acompaña, señores, se quede sin bailar. Queremos ver a toda la banda, a toda la banda al centro de la pista. ¡No me llames más y me manques WhatsApp! ¡Vamos a matar el héroe! ¡Vamos a matar el héroe! ¡Esta noche me interesa publicidad de San Cuento! ¡Ya nos acompaña la televisión, chamacos! ¡Voda la banda de San Nicolás! ¡Esta noche, eco! ¡Zuri! ¡Jolita, estés y car! ¡Esta noche, pitchfork! ¡Hasta luego, la chiquita! ¡Aquí chico! ¡Voda la banda de la balón! ¡Voda la banda de San Nicolás! ¡Y fascínico! ¡Ya nos acompaña compañeros, cuatro! Esta noche, internacionales de la mitad, en este caso en la escuralla, ojos rojos, dejan moleros tallos. No me llames más, no me escribas más, no vengas a leer, en el mismo tonto, ya me escribas, no me escribas, no me escribas, no me escribas, en estar un graname muylleo, y los joven, de ganar laencies, palomitos cubos Jampu Ray del cruchado, no me escribas, en la noche,, pochinas, de uno de los milagres, en nuestra compañía, en los simulmillos, con Losilo Griegos, La Chica de Nick, Ana L enjoys all of this round, en la noche blanco, green standard, DragosANA y Santuro, Andor Mucchi , El famoso édolo, ...Esta noche Misterys Mango TVP wieder, Todos los caballeros creches, la tablaza hay, loco por él vendremos más bien, todos los apresantes con el polimirán. Fácil. Ya llegó la banda más ostigosa de San Pedro, todos los internacionales, para mí, todos el mar del Zapito en verla. Ya los brillaron ya los chiquillos miran. Esta noche chiquillos de ver sonidos alcianos. Ya llegó la banda de San Diciendo, No me cae No me cae Y a nuestros compañeros Julio Nato No me cae Esa es la noche El chaval Rosasar Arrada Esa es la noche El chaval Chiquito Y a los chaval Y a los chaval Y a los chaval Y a los chaval No me importa No me importa No me importa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!